Saludos mis amigos de youtube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Tierra de Esperanza Pero antes de comenzar con este video, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like Para que así puedas disfrutar de este capítulo completo En este capítulo estaremos viendo que María Teresa no llegó a filmar Ya veremos que incondicionalmente, ya que María Teresa llegó a la iglesia con Aldo Fue en contra de su voluntad, por el simple hecho de que María Teresa ama de todo corazón a santo Sucede que esto para Aldo será muy vegonzoso Estar en el altar y que María Teresa lo deje plantado Y en otra parte veremos como santo estará recibiendo en pocas palabras un consejo Ya que este está desolado porque María Teresa se estará casando Sucede que para santo esto será una noticia muy sorprendente al ver que María Teresa no se llegó a casar Pero de por medio de esto está Valentina que está obsesionada de amor por santo Estaremos viendo el odio intenso que Valentina sentirá tanto por María Teresa y por santo Ya que Valentina estará pensando que santo no la ama por culpa de María Teresa Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!